En el día de hoy desbloquearemos la skin de Leo en StumbleGuys Y es que tiene solo un 2% de probabilidades de que toque ¿Crees que me tocará rápido? Vamos a ello Y al final del vídeo tengo que decirte algo bastante gracioso Así que quédate y pon el código H3Z en la tienda si quieres más vídeos de ruletas Vamos a jugar una partida con esta skin Pero primero tendremos que desbloquearla la verdad Así que vamos a ver porque puede que nos toque rápido o sencillo Ojito, la skin de Chibi ni siquiera, una legendaria no toca Y esto es algo que, bueno, muy poca gente se ha dado cuenta O a lo mejor se ha dado cuenta de más Dime en comentarios qué pasa en esta imagen Pilot Huber, raro, equipar ahora que pone por aquí Y ok, o sea, parece que no es nada raro, ¿verdad? Vamos a tirar otra Y a ver si te das cuenta por ti mismo Porque por ejemplo nos toca esta skin de Rooster Y ojito, ¿por qué? Bueno, parece normal todo, ¿verdad? Dime en comentarios qué pasa en estas imágenes Y si son respuestas incorrectas, mejor Por ejemplo, yo aquí no veo un piloto, veo una paella Vamos a tirar 5 del tirón 625 gemas que me gasto Y por favor que me toque ya esta skin La skin de Leo realmente es una de las skins que van a sacar de todos los... Acuario... ¿Cómo se llaman? Los logos le iba a decir Todos los... ¡Ah! No he pensado en el nombre Todos los signos Acuario, Cáncer, Capricornio, Leo, Virgo... Bueno, ¿cuál eres tú? Yo la verdad que soy Acuario Ya me loco a que parece que es de agua Aguario, agua... ¡Ojo! ¡Legendaria! ¡Eh! ¡Cuidado! Pues no, Acuario es de viento Se supone que representa al viento Tenemos el viento, el agua, el aire... Perdón, bueno, el aire... Aire... Aire, fuego, agua, tierra Creo que son esos cuatro Que alguien me lo diga en los comentarios Y yo pensaba que Acuario era de agua Pero parece ser que no Voy a hacer cuenta atrás Tres... Dos... ¡Bah! ¡Dali, verga! ¡Uno! Una bruja mala Seguiré tirando la ruleta astral Pero lo dicho Al final del vídeo te espera algo Que probablemente no te lo esperes O sea, de verdad Es horrible lo que me ha pasado Pero os lo tengo que comentar Y creo que tengo que ser transparente con vosotros Se fijó en mí Voy a tirar ocho Mil gemas Me tocará con mil gemas Una buena ruletilla Ojito que nos toca La skin del piloto Seguimos con la skin de... Otro piloto Continuamos con la skin de... Un piloto de... 1924 Y por último Un Chili Penguin Otro piloto de... De Estados Unidos ¿Te imaginas? Por la cara ¡No! Pero este, ¡sí! ¡No! Tampoco ¡Jodín, tío! ¡Ojo! Si he tirado cinco, ¿no? ¿He tirado seis? Nah, no toca nada ¿Otra más? Espérate ¿Cuántas he tirado? ¿Cuántas he tirado, amigo? Tengo la voz un poco mal Por cierto Creo que se me nota Pido perdón Pero esta skin puede que sea la buena ¡No! Por cierto El otro día subí un TikTok Dándole al botón Y claro Digo, ¿por qué no va? Porque era el click derecho Era un reto con el meñique Pues no, no es con el meñique Por cierto Fija, ¿sabías esto? Fíjate ¿Puedes hacer así? Pero bueno Le damos Aquí Con mi amigo Un besote Enorme Y toca la skin 100% ¡Ojo! Que no es mala No es mala No es mala No es mala ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! Me hicieron ilusiones Amigo En el mercho Escuchando Fercho Ruleta Astral Dame ya Ale Me voy a enfadar Voy a hablar Pero me voy a callar En verdad O sea Voy a ser un hombre muy serio ¿Vale? Me quedan dos Si me toca la esquina Ahora tengo que ir al Al espacio ¿Te imaginas? Si me toca la esquina Ahora tengo que ir A ver las estrellas Y tirar la ruleta ¡Uuuu! Un yeti Doble yeti tío What the fuck Tengo muchas gemas Eso es verdad Pero ahora cuando os diga Lo que os tengo que decir Otra vez lo repito Os daréis cuenta De muchas cosas Y es que Tengo demasiadas gemas Pero antes Créeme Que tenía más ¿Cuántas llevo gastadas? Muchas A ver quién adivina En comentarios Cuántas he gastado En esta ruleta Porque vamos a tirar ya Ruletas de nueve Que son las fuertes ¡Ojo que se pasa! Digo De verdad El BluRacer Ay el BluRacer ¿Por qué no me toca nada? Voy a tirar nueve Y os voy a contar La anécdota De cómo adopté a este pollo Yo me he ido Bueno De vacaciones no Me fui a un evento Gaming En Málaga Que está aquí en España Y había pues Un puesto Que ponía Adopta un pollo Claro Héctor ¿Qué hizo? Adoptar a un pollo Que el croma Pues no le va bien Digo Me lo pongo en el setup Amigo Creo que no es buena idea Y mira que el pollo Está guapo como tal Pero claro Creo que Al ser amarillo El croma es verde Bueno Pues un poco de Si se nota ¿No? No sé Como que toca el filtro Y claro Yo lo pienso Y digo Wow Quedaría genial en el setup Ponerlo aquí en el micrófono Pero es que no se ve nada ¡Oh! ¡Uy! Mira el pollo Cómo se mueve Quiere fiesta Tiramos de nueve Mil ciento veinticinco gemas que me acabo de gastar Y estoy más que seguro que de nueve me va a tocar Va a salir solo Cien por cien Nos toca el samurai Como la octava ruleta Y vamos a por la sexta Vamos en cuenta atrás Una gallina Un tiburón Otro tiburón Otra gallina ¡Ojo que no es mala! Un yeti ¡Otra gallina! Tío Esto es el pollo cien por cien Me han tocado dos Tres gallinas Y dos ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Lonshark Tiburones Amigo mío Quiero jugar con esta skin ya ¡Ojo que no es mala! Se vuelve a quedar cerca Cuidado que esta puede ser la buena ¡Vamos para allá! Y se está a dos Se queda a dos No se está alejando chicos No se tiene que alejar ¡Ojo! 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 Legendaria Ni siquiera un detective ¡Puede que sea la buena! ¡Sí! ¡Nos toca la skin de Leo! ¡Madre mía! Fue la última Me ha tocado cuatro pedazos de magos Y una bruja Y luego la skin de Leo ¡Increíble! Me la equipo por aquí Y te voy a comentar Qué es lo que ha pasado realmente Como ya te he dicho Al final del vídeo Aunque este no sea el final Te lo voy a comentar Para la gente que pulse Hasta el final del vídeo Para ver qué voy a decir Pues no lo van a saber Lo sabrán los que se hayan quedado Voy a poner un torneo clásico De blogdas legendario Hablaremos de la skin Y de lo que te tengo que comentar Es que esta skin está guapa como tal Fíjate No sé qué nota le darás tú Yo sinceramente A ver si sabe meter puños bombados Sabe meter puños bombados Se viene, se viene ¡Bue! ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! ¡Amigo! ¡Ay madre mía! Viví, viví engañado La verdad que esta skin Después de lo que me acaba de pasar No me gusta mucho Aunque atraviesa muy bien He de decírtelo A ver cómo coge los plátanos Bueno, bueno, bueno Otro, otro Bueno, bueno, bueno Salvadilla Bueno, bueno, bueno Puño bombado Bueno, bueno, bueno A ver Ya está fuera ese chaval Chavales Os lo voy a decir Esta skin Realmente Ya la tenía ¿Y por qué la tenías ya, Héctor? ¿Te han dado esta Melguise? Ha pasado, no sé En plan Cuéntame ¿Por qué tenías esta skin ya? Muy sencillo Me he gastado Creo que Veinte mil gemas En que me toque La skin ¿Qué pasa? El audio No había audio He grabado el vídeo Sin audio Así de triste soy Entonces, bueno He tenido que repetir el vídeo Y sí que es verdad que No sé si habrá quedado muy bien o no Pero De verdad Qué pena Me había tocado en el vídeo anterior Dos veces Pero tranquilo Que te voy a ganar esta partida O sea, quien se quede Hasta ver la partida Al final Va a ver los protipardos Ya verás Sobre todo Este pedazo de puño bombado Bueno, bueno, bueno Ni tan mal Vaya cucurucho más grande Pero lo que os digo Al menos tengo muchas gemas Y no tengo que gastar Prácticamente Gran dinero Porque sí Esto no me lo ha regalado Stambel Vaya puño Lo acabo de meter Esto ha sido Comprarlo con mi mamá Hoy me sale todo mal Chicos Son De verdad Son las 12 de la noche Y estoy aquí grabando Porque Tenía que Ay, de verdad Increíble No sé si realmente Debería haber hecho esto No No el decirlo Sino el volver a grabar el vídeo Pero bueno Me encanta crear contenido Y aunque tenga la voz Un poquito mal Creo Que merece la pena Pues que veáis La reacción De cuando me toca Esta skin Porque aunque sea Un poco falsa Me hace ilusión igualmente Y fíjate Tenemos esta skin Muy pero que muy guapa Por eso no la he enseñado Al principio Porque ya la tenía Desbloqueada Y lo he dicho Quien llegase a esta parte Del vídeo Le iba a regalar Una oferta Lo que digo en el vídeo No se escucha Pero le iba a regalar La oferta De 10 euros A una persona Que comentase Una palabra Y esta palabra No era una cualquiera Era Leo Pero claro Leo Leo ¿Qué leo? Leo Va a la escuela Me voy a leer un libro Teníais que hacer Una broma mala Con lo del Leo Ahora no sé si hacerlo La verdad Que me he quedado un poco Pues eso Decir No sé Este vídeo gustará La gente o no No tengo ni idea El que no le gusto Creo que es MTM En Helio Bro ¿Qué haces pegándome? Ay madre mía Pero este chico Ay madre mía A ver si consigo Hacer los protips Esto por aquí Perfecto Vuelvo a hacer esto Creo que puedo llegar A pasar Uff Por si acaso tiro la patada Porque se me complica Y aquí se me ha vuelto A complicar Madre mía De verdad El Ay Todo sale mal De verdad Todo sale mal Viene a pegarme Un MTM Pero ¿Qué es esto? Pues nada Intentamos hacer Protipardo por aquí ¿No? Así Y me quedo aquí Casi No, no sale bien nada Así que esa es la realidad Realmente este vídeo Ya lo había hecho Pero bueno Pues me he gastado Lo he dicho Creo que 12.000 No, ¿Cuántas he dicho? Es que no me acuerdo Cuántas me he gastado antes Y ahora No sé Estoy perdido la verdad Tiro una ruletita Y yo me despido por aquí Un besote enorme Nos vemos en el siguiente vídeo Te dejo por aquí Alguno que otro Y mientras tanto Dale un fuerte like Suscríbete para que me toque En vez de una princesita La skin del dragón infernal Chao, chao Chao, chao